Luis, ¿qué opinión te merece esta gestión que se va a vivir con Flavio Robato? Y saber de que la juventud va a tener también más oportunidad dentro del equipo y tú también que te has podido ganarte ese lugar a base de mucho trabajo. Gracias. Bueno, primeramente, buenos días a todos. La verdad es que feliz, ¿no? Feliz esta nueva oportunidad, este nuevo año, que sea un año de mucho éxito. Para todo el equipo, Rupal. Y nada, feliz también por la oportunidad que hay para nosotros, no los juveniles, ¿no? ¿Cómo estás, Luis? ¿Cómo estás, Fernando? Muy buenos días. Grover Jordán para Código Deportivo. Primero, para Fernando, la pregunta. ¿Consangrarte en Bolívar? ¿Consangrarte? Porque en todos los equipos que estuviste, tuviste la suerte de ser figura, puedo decirlo. Y en todos los que estuviste, creo que, salvo uno, fuiste campeón. Buen día. Sí, esa es la idea. Realmente hoy vivo otro momento, otro principio de febrero a lo que viví el año pasado. Estoy mucho más tranquilo, feliz. Este cuerpo técnico ha hecho que muchos futbolistas recuperen la tranquilidad a la hora de afrontar los partidos. Yo creo que es lo que busco este año, poder consagrarme, poder mostrarle al hincha de Bolívar el tipo de persona, de futbolista que soy. Lo mejor sería jugando siempre, ayudando a mi equipo, a mis compañeros y poder también consagrarse con más títulos y por qué no aspirar a cosas más grandes todavía en el Libertadores. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? Luis, también buenos días. Estamos en vivo para Fútbol Manía. Menona, ¿cómo analizas el grupo que le tocó al Club Bolívar en este primer campeonato que va a ser express, no? Tienen rivales como Bilzerman, tienen rivales como el GB San José, que es un rival siempre duro y Oriente. ¿Cómo analizas esos rivales que van a tener? Yo creo que viene muy bien, porque nosotros necesitamos prepararnos ya para Copa Libertadores, enfrentar a los mejores que haya en Bolivia es bonito. Oriente siempre ha sido duro en Santa Cruz y aquí y Bilzerman jugamos la última final. Yo creo que va a ser muy bonito, va a ser atractivo. Por eso invito a nuestro público, al hincha real de Bolívar, que pueda consolidar todos los cimientos que ha hecho el señor Marcelo Claure. Que se hagan socios, que vayan, que nos apoyen, porque es la única manera de que el club siga agrandando y sacando una brecha más grande a nivel nacional. Fernando, Luis, buen día. Iván Borges en vivo para la red deportiva de TV Radio. Fernando, va a ser un año con mucho trajín, Copa Libertadores, también está de por medio de algunas copas internacionales con la selección. Me imagino que también la mente puesta en eso. ¿Y qué te dice presentar al equipo oficialmente aquí en Anante, en la casa, con los socios de Bolívar? Sí, Dios permita que sea un año hermoso, tanto para mí como para Bolívar. En cuanto a la selección, me encantaría poder ser tomado en cuenta nuevamente. Te vuelvo a repetir, hoy vivo un momento totalmente diferente a lo que fue el principio del año pasado. Conozco a mi compañero, sé lo que es el club y lo único que espero es poder lograr resultados lo antes posible. Demostrar mi capacidad y ayudar a mis compañeros dentro del campo de juego. Ojalá que este próximo diciembre pueda estar hablando de un excelente año para mí, para el club y para la selección más aún. Fernando, buenos días. Douglas Pérez para la red Unitel. ¿Te genera presión en no haber alcanzado el ritmo que venías mostrando en otros equipos y que probablemente ese haya sido uno de los motivos para que hayas llegado a Bolívar durante 2023? ¿No se ha visto ese Fernando Saucedo que estábamos acostumbrados a ver? No sé si presión es la palabra indicada. Lo que yo quiero es demostrarme a mí que puedo, en todos los equipos que me han llamado, yo sé que llegar a Bolívar es un privilegio, que lo logré porque tuve muy buenos rendimientos en mis anteriores equipos. Sé que este año va a ser mucho mejor. El año pasado va a ser por momentos difíciles en cuanto a estado mental, a estado psicológico, que mucha gente quizás no va a entender, pero este año estoy mucho mejor. Sé que me va a ir bien. Sé que todo lo que yo he hecho en otros equipos lo puedo hacer acá también. Conozco al club, conozco a mis compañeros y lo único que deseo es poder lograr todo lo que me he trazado este año. Buenos días, Luis. Te saluda Brando Elbrañez de Bolívar 24-7. Luis, te estás consolidando en el seno titular. ¿Qué objetivos tienes para este año con el club Bolívar? Gracias. Bueno, feliz, ¿no? La verdad es de poder ya consolidarme en el equipo de a poco. Agradecido con el profe también por las oportunidades que me está dando y que está confiando en mí. Los objetivos que tengo es poder salir campeón otro nuevamente con el club y poder ser llamado a la selección absoluta. Con tal Luis, Fernando, buenos días. En vivo para Fútbol Hacho. Luis, este domingo tienen un partido amistoso ante Royal Party, un equipo que se ha reforzado bastante con dominicanos. ¿Cómo analizas a este rival y qué se espera de este amistoso? La verdad es que, siendo que ha sido un equipo muy difícil, por los jugadores que tiene, como dice, y especialmente los jugadores dominicanos, son muy rápidos y va a ser un amistoso muy lindo y preparando de la mejor manera. Yo creo que, más que pensar en Royal Party, en este momento estamos planteándonos plasmar lo antes posible la idea del cuerpo técnico. Ustedes han visto en los últimos amistosos que somos un equipo muy ofensivo, que siempre va a tratar de ser protagonista, que en algunos momentos dejamos espacios, pero es porque el equipo va hacia adelante y va hacia adelante. La idea principal en este momento es acoplar, identificar todo lo que nos pide el cuerpo técnico para tener un equipo sólido, para tener un equipo que, cuando pierda la pelota, esté ahí presionando, esté mordiendo siempre y, sobre todo, ser dueño del partido, ser dueño del espectáculo. Buenos días, Fernando. Buenos días, Luis. José Quino para Deportes Notar. Luis, ¿cuál es la evaluación que tú haces a esta selección, a su 23, que ha participado en el Preolímpico, que te quedaste fuera? ¿Cómo has visto esta selección? ¿Qué es lo que has visto que ha faltado tú como jugador joven? Gracias. La verdad que, al poco que lo vi, la verdad que me siento feliz, porque vimos una nueva selección, la verdad, una selección que vi que presionaba, vi que jugaba, y la verdad que, muy feliz, la verdad, del rendimiento que tuvo mi compañero, pero nos faltan muchas cosas para mejorar también. ¿Qué tal? Buenos días, Menona, Paz, muy buenos días, les saluda Ramiro Pacheco. Menona, o si me podrían responder los dos, ¿qué les parece el nuevo balón que, desde ayer, me parece que lo tienen acá, ya en los entrenamientos, qué características tiene este esférico, hay complicaciones a adaptarse a él, y también, pensando en este torneo, ¿qué te parece que sea uno por series y otro todos contra todos? Gracias. El balón lo vi muy bueno, va muy rápido, ojalá que pueda marcar goles con ese, y que salgan bonitos espectáculos, yo sé que aquí en nuestra cancha tenemos condiciones muy, muy buenas, la pelota va como uno quiere, y eso es lo que deseo, que salgan buenos espectáculos, y en cuanto a los torneos, creo que están bien pensados, siempre el torneo por serie atrae muchísimo al público, después los mano a mano llenan los estadios, y eso es lo más bonito para el futbolista y para el fútbol nacional también. Vamos con las últimas tres. Luis Fernando, Fernando, la consulta para tu persona, ¿qué tal el trabajo con Flavio Robato, el entendimiento, y obviamente ahí pensando en el medio campo, ha sido titular en estos partidos de pretemporada, si estás esperando por Justiniano, si puede ser un buen complemento contigo, ¿qué te parece que pueda llegar un refuerzo más en el medio sector? Mira, el trabajo ha sido buenísimo, ha sido una pretemporada muy exigente, pero todo con balón. Yo creo que no hemos perdido el tacto con la pelota, como se decía antes, que corría 8 o 10 kilómetros sin balón, hoy ha sido muy bueno, el preparador físico tiene excelentes capacidades como para prepararnos, y en cuanto a ganarme es lo que pretendo, ganarme la confianza del técnico, sé que el año pasado fue un poquito difícil para mí, pero hoy estoy renovado, te puedo decir. Después a este club estaba acostumbrado a que lleguen muchos futbolistas de nivel, de los cuales el año pasado ustedes vieron que hubieron muchos futbolistas que prácticamente nos estorbamos en algunos momentos porque cualquiera podía jugar, porque perdés terreno con cualquiera en momentos diferentes. Sé que si llega alguien va a ser para aportar también, y el equipo que tenemos hoy es un equipazo, es un equipazo, yo lo sé, el año pasado teníamos mucho más cantidad, de la cual había momentos en que estábamos disconformes porque vos creías que estaban muy bien para jugar, pero solo entraban 11 y éramos 25 de primera calidad. Luis, la pregunta para ti, buenos días, teniendo en cuenta que tú eres lateral, puedes jugar por derecha, lo haces por izquierda también, ¿qué te dicen los nombres de Luis Gatti Ribeiro, Percy Colque, que en su momento fueron los mejores laterales hasta incluso de Sudamérica? No, la verdad que de Gatti Ribeiro sí tengo entendido que fue uno de los mejores laterales de aquí de Bolívar, la verdad que no, feliz, ¿no?, de poder estar jugando, la verdad que no sé si tengo la característica de él, pero la verdad que ya el profe Gualte me ha hablado de él muy bien, ¿no? Bueno, Fer, nuevamente de Fútbol Manía, te escucho muy convencido de tus frases de que estás renovado, ¿no? Explicame un poquito en qué estás renovado, de dónde encontraste una nueva visión de seguir en Bolívar, qué te impulsó justamente a que tengas esa nueva visión de estar en Bolívar, ¿no?, porque te noto diferente a lo que era el año pasado, inclusive a tus declaraciones. Primero y principal que el año pasado sentí un bajón al principio que me costó afrontarlo, aparte de haber llegado al club del cual yo era rival, que prácticamente me acostumbré a pelear muchísimo dentro del campo de juego contra todo, y eso a la larga te, en algún momento la tenés que pagar, pues no sé si uno tiene diferencias y trata mal al rival. La pagué el año pasado, llegué a un lugar que prácticamente nadie quería que estaba aquí, que esté. Hoy es diferente, le he demostrado a mis compañeros que soy buena persona, que voy a ir de su lado a poder pelear objetivo. Este año los conozco a todos, todos me conocen a mí, y aparte de eso, que mentalmente estoy muy bien, me siento bien, sé que puedo aportar, sé lo que puedo valer, lo que tengo la confianza dentro del campo de juego, no sé, de patear al arco, de sentir que un tiro mío puede ser un gol, el año pasado no lo tenía así. Y también yo creo que el hecho de que este cuerpo técnico tenga la facilidad para abrirse con todo el plantel, de tener otra recepción a lo que nosotros hablamos muchas veces, también te ayuda. Y en cuanto a motivación para quedarse aquí, te sobran, te sobran porque tienes las condiciones, porque es el club más ganador de Bolivia, lo único que depende de mí, de agradecer la confianza que me dieron para traerme y demostrar dentro del campo de juego lo que puedo valer, nada más. Sí, se puede decir, se puede decir, aparte de que fue netamente mío, fue un problema mío que te puedo decir que el febrero del año pasado más una pequeña porción de marzo fue durísima en la cual le dije, ¿por qué no me voy? Ya me cansé, busco, tengo condiciones para buscar otras cosas, pero hoy no, hoy estoy lleno de ilusión nuevamente, lleno de motivación por defender esta institución, de lograr cosas importantes, sé que el año pasado las logramos, que fueron muy buenas, pero no tuve ese protagonismo que tuve en otros equipos, y este año Dios permita que sea con mucho protagonismo y logrando mucho objetivo. Fernando, ¿cómo estás? Buenos días, Julio Baptista para los dueños de la pelota. ¿Cómo analizas el fixture de Bolívar para este año? Bueno, usted tiene entendido que se juegan dos clásicos seguidos, ¿cómo analizas esta situación? ¿Crees que le quita la esencia tal vez a este partido que es uno de los más importantes de Bolivia? Yo creo que no, que va a ser hermoso, que yo siempre quiero enfrentar a los mejores, sé que el tiro hoy se ha reforzado muy bien, que es un equipo que es obvio que va a pelear el torneo, y nosotros tenemos que defender lo que hemos logrado el último semestre, ser dueños de prácticamente todo, y ganar en todas las canchas, que es lo que pretende este cuerpo técnico, vienen partidos bonitos, atractivos para nuestro público, por eso los vuelvo a invitar, que nos apoyen, que no hay cosa más bonita, creo yo, para el hincha que tener un club tan grande como el de Bolívar. Muchísimas gracias, damos por concluida la conferencia.